Nuestro día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba que día tan importante. Todos los detrás serán canudizantes, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Gracias.